La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Resurrecciones antes de la cruz. Hemos estado viendo las resurrecciones que tuvieron lugar antes de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué hemos visto estas resurrecciones? Por varias razones. Mencionemos algunas. Por ejemplo, si Jesús hubiese tenido su ministerio y también en la cruz del Calvario muere y ahora resucita, más de alguno podría argumentar, claro, él fue sepultado y resucitó porque es el Hijo de Dios. Pero no tenemos ninguna otra evidencia que esto haya ocurrido. Y entonces nos encontramos con que sí hay evidencias. Hay evidencias. La primera resurrección que podemos registrar en la Biblia fue la de Moisés. Moisés fue la de Moisés y Moisés tuvo que morir. Claro, él en su corazón tenía esa tristeza porque tanto tiempo lidiar en el desierto con todo el pueblo, con la esperanza, con la promesa de poner sus pies sobre la tierra prometida y no lo logró. Y luego, claro, Dios sabía que tenía algo mejor para él. Lo resucita y lo traslada, no a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial. Y luego vienen las demás resurrecciones. Mencionamos también el hijo de la viuda de Zarepta, el hijo de la Tsunamita, y mencionamos también el hijo de la viuda de Naín. Mencionamos también a la hija de Jairo y mencionamos a Lázaro. Todas estas resurrecciones ocurrieron. Ocurrieron en diferente tiempo, diferente lugar. Pero ocurrieron para evidencia que hay poder de resurrección en el Dios Todopoderoso. Aquel creó, él puede también recrear. Y esto muestra de que aún para la muerte hay solución. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Mencionemos dos. En todos estos casos que hemos mencionado, confirman la enseñanza bíblica de la inconsciencia de los muertos. Explico. Ninguno de los que resucitó dijo algo así como, yo estaba en tal lugar, ¿por qué me llamaron? Nadie. No dijeron, qué bueno que me llamaron porque la estaba pasando mal. Nadie. O alguien hubiese dicho, gracias porque me incorporo, porque ahora tengo la oportunidad, porque donde estaba no sabía hacia dónde iba. No, porque estaban inconscientes y solo fueron despertados con la voz y el poder de Dios. Y número dos. En ninguno de estos casos o relatos, ni en ninguna otra narración bíblica de resurrección, se hace mención de una supuesta experiencia más allá de la muerte. Es decir, que no hay en labios de los que resucitaron una expresión que ellos sí vieron algo más allá. Yo me imagino que la familia pues no solamente se alegró al ver que ellos resucitaron. En alguna conversación que tuvieron, les hubieron preguntado, bueno, y cuéntanos qué es eso de morir. La respuesta es simple. Yo no me di cuenta de nada. Es como dormir y luego despertar. ¿Qué pasó en ese tiempo? Nada. Una vez más queda confirmado que la Biblia es coherente con la enseñanza del estado de los muertos. Pero lo más importante acá es el poder de Dios para resucitar. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Olero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. La Biblia es el día de tu salvación.